... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A todos bienvenidos. Una vez más haciendo juntos buenas y santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Gracias a cada uno de ustedes que nos dejan llegar a sus hogares por la televisión digital, canal 424 de Cablevisión, a muchos rincones, lugares de la República Argentina y a todos aquellos amigos que tienen Telerred. Estamos en el día de hoy, día miércoles. Usted sabe que los días miércoles, Buenas y Santas, tiene la suerte de compartir el programa con el doctor Carlos Amatucci, a quien ya le damos la bienvenida. Buenas y Santas, doctor, ¿cómo le va? Pero muy buenas y santas, mi querido Roque. Y a ustedes, familia, que nos permiten así entrar en estos 9 años. 9 años. Yo lo estoy diciendo cada vez con más fuerza porque mirando a veces la tele, haciendo zapping, encuentro que son pocos los programas en la televisión argentina que tengan esa duración. Y más tratándose de un programa de estas características, que tiene que ver con la noticia de la iglesia, que tiene que ver con una noticia que se quiere transformar la mala en buena, y llevar siempre un poquito más de alegría, un poquito más de compañía a muchos hogares. Si lo hacemos, le cuento que lo estamos haciendo, nos sentimos realmente halagados y reconfortados de saber que muchos de ustedes nos dejan estar en su casa, como decía hace un ratito, y que comparten o intercambian comentarios, situaciones. Tenemos un sitio que hoy las redes sociales nos dan esa posibilidad de encontrarnos, que es Facebook, Buenas y Santas TV, con esta portada de la Madre Teresa para aquellos que puedan confundirse con otro Buenas y Santas, bueno, donde encuentre la mirada de la Madre Teresa de Calcuta, ahí está en el lugar correcto de Buenas y Santas. Y en ese lugar nosotros subimos comentarios, sugerencias, fotos y opiniones, y se van sumando nuevos amigos, ¿no? Se van sumando nuevos amigos y nosotros algunos de ellos los vamos a contar, por ejemplo, Mechicastro, Analia Amaya, Francisco Benítez, Lauro Salto, una empresa que es Olivari Viajes, un amigo de muchos años, PTA, Promoción Turística Argentina, ahí se ha colgado la máquina, pero bueno, que tenemos con ellos una cercanía interesante. Bueno, Olivari, Manuel Olivari, se ha hecho también amigo de este programa. Así que a todos, muchas pero muchas gracias por interactuar jornada tras jornada. Bueno, le cuento con el doctor Amatucci, tenemos muchos temas para hablar en el día de hoy. Estaremos hablando de un efecto que se llama padre ausente, ¿no? ¿Qué produce? ¿Cómo se vive? ¿Qué está sucediendo? Esto será uno de los temas más adelante, doctor. Pero también estaremos hablando del Papa Francisco, de todas sus apariciones, del tráfico de órganos, de la desaparición de personas, vamos a contar algunas historias muy fuertes. Bueno, y este será el programa del día de hoy. Pero antes, doctor, le quiero hacer un comentario. Nada. Ayer volví a ir a la Ciudad de Buenos Aires. Estoy haciendo algunos trámites y estoy viajando, pero estoy viajando tarde, ¿no? Estoy yendo después de las 5 o 6 de la tarde. ¿Con tu vehículo? No, no, no. ¿Vas en el tren? Voy en tren y en subte. Popular. En el tren popular. Totalmente. No, pero para... Y público. Y público. Ya que no se paga la mayoría. Ah, no se paga. No, no se paga. Yo saco el boleto... Pagan porque los ñatos saben, el famoso subsidio, que les conviene. Entonces, no cobrar a nadie para que no tenga que poner guarda ni problema que tenga con ellos. Y total, se los paga el Estado, que somos nosotros. Eso fue lo que me dijo alguien, ¿eh? Cuando me vio sacando el boleto, como yo no tengo las UB, me dice, ¿para qué sacás boleto? Digo, no, por las dudas. Me dice, no, no hay nadie. Podés pasar, entrar y salir. Es nuestro. Sí, sí, es como nuestra frontera. Sí, y me da, me daba, a uno le da un poquito de vergüenza, ¿no? Se siente mal viajar de esa manera. Sí, sí, por supuesto, cuando nosotros tenemos una conducta ética, sabemos que no está bien, pero da bronca, da bronca el por qué pasa eso. Ese es el asunto, ¿no? Que acontece a consecuencia de que les cuesta menos tener que, saben que son 300.000 los que viajan, ¿no? Y ellos sacan los números, dicen, fueron 300.000, no importa que no lo vendieron. Claro. Entonces, no tienen que pagar el IVA, que esto, lo otro, y encima le pagan ayer. Bueno, mire. Y no tiene que pagar el personal. Ayer, le cuento, ayer, en este viaje que hice a la ciudad de Buenos Aires, ida y vuelta, con un boleto de 5 pesos el subte y un boleto de 3,75 la vuelta de Buenos Aires en tren, desde la ciudad de Buenos Aires hasta Bécar, zona norte, 3 pesos con 75. Viví muchas experiencias. A ver. Al margen del viajar incómodo, digo, esto de viajar medio hacinado y demás, que eso ya es un clásico. Cuando llegué, cuando volví, en realidad, caminando por la avenida 9 de Julio, tomé Diagonal Roque San Espeña, y la imagen me impactó una vez más, hacía mucho que no la veía, que son personas en situación de calle, acostadas ya alrededor de las 7 y media de la tarde, como para irse a dormir, envueltas en frazadas, con diarios. Y los cartones que ponen en el bar. Gente joven, hombres en su mayoría, algunas mujeres, algún pibe dando vuelta por ese lugar. Y ciertamente una mirada de mucha tristeza, de mucha pena, de mucha impotencia. Alguien que me pidió una moneda, seguí caminando, volví, me quedé un rato charlando, porque esto de que decimos siempre que es una foto, que somos indiferentes a esta fotografía, dije, bueno, voy a llegarme, ¿no? Y, bueno, le di un peso ahí como para, y me dijeron, vamos a comer pizza, me dijeron. Después alguien me comentaba cuando ayer a la noche llegué a mi casa, me decía, bueno, a lo mejor lo fumarán en paco, lo transformarán en paco esa plata. No sé, le digo, pero ojalá que sea en pizza, ¿no? Exactamente. Pero cuánta miseria, digo, porque no son culpables, estos tipos no son culpables, estas mujeres no tienen la culpa de lo que está sucediendo. Pero me hizo sentir mal, la verdad que me puso, me generó una angustia muy grande. En ese interín que yo estaba caminando, pasaban un grupo de empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mujeres identificadas con unas camperas que son los que se acercan a estas personas, ¿no? Y les ofrecen ir precisamente a donde se los puede dar, bañarse, lo reciben por las noches. Por las noches, y cosas que las personas, muchas no lo aceptan, ¿no? Por eso digo, qué contradictorio que es todo, ¿no? La gente que está necesitando, alguien que le ofrece ayuda, necesitan comer, estar, están contentos con esta vida, pero qué feo que en la Argentina, en Buenos Aires, en la capital de nuestro país, en un lugar que se jacta de ser una de las ciudades más importantes del mundo, tengamos esta imagen a la vista. Bueno, pero peor es en Londres. En Londres, querida familia, la semana pasada recibí una de las comunicaciones, en Londres ya se han levantado protestas porque en los barrios más acaudalados, frente a sus casas, se han colocado unos pinches de 5 centímetros, ¿no? Este, allí en el solado, o sea, en la vereda, de manera tal que les impidan a esas personas irse a cobijar, como vos viste, que lo hacen en las entradas de los edificios, en ese recoveco, bueno, en esos lugares han colocado entonces todo un vallado de 5 centímetros, unas lancitas, ¿eh? Para que no puedan. Exactamente. Entonces, allí el alcalde de Londres ha pedido que lo retiraran inmediatamente. Claro, pues es un desprecio a la persona. A total, total. En un mundo donde nosotros hablamos de la Argentina, ¿no? Hace muy poquitito el Papa Francisco ha viajado a Lampedusa, ¿no? Este lugar donde llegan escapando del asesinato, de la barbarie, de la violación que producen algunos criminales que gobiernan en África. Y bueno, cuando llegan a un lugar donde vienen a buscar la paz y la tranquilidad, bueno, el rechazo, ¿no? El rechazo en no ayudarlos a llegar, en esperar que muchos se mueran en el trayecto, que se lo coman los tiburones o que mueran en el grado, ¿no? Sí, sí. Esta es una locura. Bueno, el desprecio a las personas. Esto es de este programa que estamos en contra. Y hablando del desprecio a las personas, vamos a ir entrando en uno de los temas del día de hoy. Yo les contaba, hoy a la mañana haciendo radio, estaba mirando una noticia que sucedió justamente en el Reino Unido, en Gran Bretaña, de una mujer que fue a comprar un vestido a una tienda importante, no recuerdo el nombre de la tienda, pero una tienda importante del lugar, un vestido muy colorido. Lo compró y lo llevó a su casa. Cuando llega a su casa, lo usa y dice, bueno, lo voy a lavar y mira en la etiqueta, mira en la etiqueta, la lee, para ver cuáles son las condiciones, agua caliente, fría. Exactamente. Y encuentra un pedido de socorro de una persona que dice, estamos trabajando en situación de esclavitud. El trabajo esclavo que también el Papa Francisco... Tantas veces acá en Argentina fue el que incriminó precisamente a toda esa mafia, ¿no? Claro, pero es una mafia a la que el Papa Francisco habrá ido a hablar con la mafia de Calabria. Está, está, bueno. Tremendo, ¿no? Es una mafia que actúa en todos los lugares del mundo. Esta mujer, cierro la historia de esta señora, de esta joven de 25 años, que dice que por supuesto este vestido no lo va a usar, que se quejó a las autoridades, que los dueños de la empresa le pidieron el vestido para investigar cómo pudo llegar esa etiqueta porque no había antecedentes. Todo lo que usted quiera sabemos que es mentira, seguramente hay trabajo esclavo atrás de todo esto. Sí, por supuesto. Y empecé a leer los comentarios de la gente en el diario donde salió la noticia y una de las personas comenta con nombre, apellido y dirección un lugar en el Bajo Flores donde hay un taller clandestino que se denuncia, donde hay un policía haciendo guardia a 20 metros en una empresa y dice, les estoy diciendo a dónde funciona y hace años que sigue funcionando con personas en situación de trabajo esclavo y nadie mira. La mafia, doctor. Sí, es así, tal cual. Tal cual. Es esa, esa mafia que los aprovecha para esto. O sea, trata de persona, engloba entonces a todo aquello y una de las partes es el abuso sexual llevado a la prostitución, ¿no es cierto? Pero por eso el Papa, en su caridad de los obispos de Buenos Aires, iba a celebrarle todos los años la misa a esta gente en Constitución que es, podríamos decir, así es el emporio de toda esta lacra social, no las personas, sino de los cretinos que viven de ellos, ¿no? Sí, señor. De la prostitución, del trabajo así esclavo y sobre todo de los niños. Porque en Argentina, en la Universidad Católica de Argentina, ayer veía el último informe, lamentablemente chiquitos de 5 a 13 años siguen trabajando en Argentina en condiciones así, antes de todo trabajando, que no debían hacerlo. Y además en condiciones infrahumanas. Exactamente. Ahora, hablando de esta realidad, otra que impacta, que duele y que por suerte se denuncia, es lo que sucede en Italia con la trata de personas. La tercera parte de los chicos que entran indocumentados, dice esta denuncia, son utilizados para el tráfico de órganos. Es tremenda la noticia. Es algo que preocupa. Vamos a ver la nota y después con el doctor Amatucci vamos a hacer un comentario al respecto. Y basta con el tráfico de personas. Esas fueron las palabras del Papa Francisco. Hoy jueves, al que calificó como un crimen contra la humanidad. Esto durante una conferencia sobre la trata humana a la que asistieron representantes políticos y del orden público en el Vaticano. El efecto Francisco, el Papa del pueblo, demostró un compromiso muy poderoso con respecto a la erradicación del comercio clandestino de vidas inocentes. Y es que en la actualidad las estadísticas indican que hay más de cerca de 30 millones de personas que viven en situaciones de esclavitud en el mundo. Vidas que son víctimas de trabajos forzosos, explotación de niños y abuso sexual para hombres, mujeres y menores. El Papa se alejó por completo del discurso preparado y describió al tráfico de personas como una herida abierta en la humanidad. Realmente una noticia, voy a hablar de nuevo de este tema, doctor. El diario Vaticano denuncia tráfico de órganos, ahí está en valores religiosos y el director quiere ponchar en este diario digital, en este miércoles 25 de junio. Reveló el diario que según Save the Children, un tercio de los menores de edad que entran a Italia indocumentados desaparece. Destacó que los órganos sólo pueden ser donados para evitar la compra-venta. Y por supuesto, el Papa Francisco en el titular habla en este caso, ahí tenemos a la derecha la imagen, que es muy fuerte y contundente, de los mercaderes de la muerte. ¿Se acuerda de esta frase que utilizaba el Papa cuando se refería a las que traen? A las drogas en especial, viste, él lo ha puesto. Los que venden drogas. Bueno, esas son las pequeñas frases que el Papa utiliza. Hasta ahora son 70 frases que él las va usando según la circunstancia a la que esté refiriéndose. Pero marcan, entonces, la impronta. Así como no se dejen robar la esperanza. Todo ese término, ese minimalismo que él emplea, le puedo asegurar que tiene un efecto muy grande, porque siempre es recogido por los medios rápidamente. Sí, señor. Usted sabe que hablando de estas atrocidades... Ah, menos por dos. Menos por el otro día cuando dijo que los esposos no quieren tener hijos y luego entonces compran un perrito, un gatito, eso. Y bueno, ya salieron publicidades contrarias a eso hacia el Papa. Sí, sí, es verdad. Usted sabe que esto va a pasar siempre, ¿no? No, no, pero quiero decir, mirá vos cómo esa persona, porque él ha mencionado que son más de 2.000 millones de dólares al año que se gasta precisamente en productos para alimentación, higiene, de los bichitos, esto y todo lo demás. Mirá si ese dinero se volcara para los niños, ¿no? Bueno, sería siempre uno, uno lo piensa, ¿no? El ideal, el mundo ideal. Uno, yo el otro día escuchaba, había cinco hermanitos que están pidiendo ser adoptados en forma conjunta. Y siempre hay gente que tiene esta voluntad. Hay 130 familias que se postularon... Ya son 130, porque ayer eran menos, por eso. Ya son 120, 130 al día de hoy. Sí, sí, por eso ayer eran menos. Por eso, estamos a día miércoles. Yo digo, hay voluntad. Lo que no existe son leyes que acompañen... Es que la ley está hecha tan... Bueno, no sé si podemos ver un video, pero si vemos ese video puede hablar yo al respecto. Me gustaría hablar, ¿sabes? Ahora vamos a hablar de esto de los padres ausentes. Vamos a meter... Ah, bueno, entonces después yo quisiera, para que veas vos con lo que está pasando y lo que va a pasar en nuestro país, porque ya les pasa en otros, que acontece lo que vamos a hablar al respecto. Sí, es más, si quiere entramos en el tema, digo, para no cortarlo, me parece. Bueno, ¿querés? Sí, 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 estamos bien. Claro, porque nadie niega que una persona puede tener una mascota. Y más esos abuelos, por ejemplo, que yo los noto ahí en mi propio barrio, los viejitos, claro. Y cuando hablo con muchos de ellos, yo conozco, claro, los hijos se desentienden, ahora los llaman y por ahí no van y que no vayan a ir al geriátrico, ¿no? Y menos mal que están en sus propias casas. Pero entonces vos los ves que tiene su mascota, va con ellos. Y eso está bien, porque los hijos son los que no han cumplido con los padres, familia. Ese es un problema. Pero acá se trata lo que dijo el Papa, es que directamente no quieren comprometerse a tener hijos. Y ustedes saben que para el matrimonio, una de las cosas que cuando nosotros vamos a recibir ese sacramento, es que estemos abiertos a la vida, o sea, a la venida de los hijos, que es de fundamental importancia. Precisamente, si uno de los esposos es engañado por la otra parte, el otro cónyuge, en el cual después no quiere saber nada de tener hijos, esa persona puede pedir la nulidad matrimonial, porque está contradiciendo lo que es nuestra fe católica. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a el otro problema, porque después también si tenés tiempo y podés tocarlo, es del obispo, en este caso de un arzobispo que está haciendo este once denunciado ante el INADI. Fíjate que lamentablemente la ley esta de que ahora para el, ¿cómo se dice? Los códigos civil y comercial se van a unir, ¿no es cierto? En eso están, en estos días van a ser tratados nuevamente. Fíjate que ahí se posibilita precisamente la adopción de los niños por parejas homosexuales. Y uno no tiene nada contra el homosexual, porque así es nuestra vivencia. Fíjate si el propio Papa dice yo quien soy para juzgarlo, y si lo dice él, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros? Pero el problema está que la ley permita y cuántos matrimonios en el cual entonces está ese señor y esa señora que se van a hacer cargo de esa criatura y con todo lo que le piden a la ley, no los pueden tener. Y por eso son muchas veces que van a las compras ahí directamente por unos cuantos kilos de yerba en nuestro norte. Vos les dejas algo de comer y te dan los chicos. Porque ahí se prefieren que lo tenga alguien y no que se les muera. Totalmente. ¿Es así o no? ¿Por qué? Por las leyes mal hechas de nuestro país. Entonces le van a dar a esas personas y vamos a ver ese programa ahí y ahí para que después lo vean y saquen sus propias consecuencias, ¿no? Sí, el fenómeno de la adopción que en la República Argentina funciona de manera muy precaria, no tiene una fuerza como la que se necesita. Muchos chicos sabemos que están padeciendo situaciones de infelicidad absoluta, ¿no? De desnutrición, de enfermedades, de falta de aprendizaje, de culturización. Digo, mucho, mucho está faltando. Y lo que dice el doctor, mucha gente tiene la grandeza y la suerte de decidir traerlos a la vida a pesar de, ¿no? Esto de no decidir de la vida de una criatura que quieren hacer, por suerte, uno dice no al aborto y estas personas dicen, no, no lo voy a asesinar, pero no lo puedo tener, ¿qué hago? Bueno, yo creo que alguna vez hay que ponerse los pantalones largos y decir, bueno, es preferible que esta persona viva en brazos, en una familia que lo quiera, que lo cobije, que lo pueda tener, a sufrir una situación de estas que son desesperantes. Por eso habría que, insisto, crecer mucho desde la justicia en esta manera, ¿no? Que tiene que ver en este tema que tiene que ver con la adopción. El doctor Amatucci, ayer por la tarde, yo recibía un correo electrónico donde nos poníamos de acuerdo si nos encontrábamos hoy para grabar Buenas y Santas como lo hacemos todos los miércoles y le dije que por supuesto que sí. Y nos mandó un video que usted encontró o que recibió en realidad que lo quiere compartir con la audiencia. Yo hice algunos loquiclí en algunos lugares, reconozco que no lo vi en su totalidad, por eso me quedo con su opinión, su comentario y su calidad para decidir que es un buen video que se llama El Efecto del Padre Ausente. Lo queremos compartir con ustedes, yo como ustedes de alguna manera lo voy a ver entero en este momento y cuando venimos hacemos algún comentario. El Efecto del Padre Ausente El Efecto del Padre Ausente I was never prepared to be a father. I had no idea how hard it would be or how heavy the responsibility would feel. you know, it doesn't seem right to have that much influence over one small life. The way they look up to you and how easy it is to let them down. Maybe if my dad had been there it would have been easier but he wasn't. I grew up most of my life without a father. I can remember his face but I can't remember a life with him. The last time I saw him it was on a school day. He was always gone in the mornings but for some reason he was able to drop me off that day. He even gave me a kiss. I will never forget that day. On February 20th, 2009 I started a journey to find forgiveness for my father. I had no way of knowing how it would change my life forever. A few years ago I was playing golf with a friend of mine and I was sharing with him some of the struggles and trials I was going through at the time and at one point he turned to me and he said you grew up without a father didn't you? And I said yes and I went on to give him this great ten minute explanation about how incredible my mom is. As soon as I finished he turned to me and he said but was she a dad? It was at that point that I really began to understand the significant and lifelong impact of growing up without a father. My friend went on to explain the idea of a father wound. He said that many people are wounded by their dads because of their dad's words or actions. Maybe it's a girl who's become promiscuous never hearing the words I love you from her father. She's willing to do anything to hear them from a man. Maybe it's a son who feels angry unworthy or ashamed because of a dad who is physically or verbally abusive which leads the son into an addiction to cover up the pain. For 30 years I thought I was the only one struggling with this issue and that I was all alone. As I began to share my story I soon came to understand that there are millions of people suffering from a father wound. And I discovered the absent father epidemic which was much bigger than I ever imagined. Either physically or emotionally an absent father has a profound effect on a son or a daughter. a lack of words a lack of affirmation can be a curse. When a dad's not there what he's actually saying to you that you hear loud and clear even if he never says it is you're not worth it to me to be here. You're not worth it to me to be here. So as I got older I live in the neighborhood where I'm from Second Ward we will go to this park called Ripley House and when me and my brothers will go to this park we'll walk to the park we're like 13, 14 we would see these dudes hanging around smoking weed so when we would go that way they would stop us hey come over here so we would stop and we started smoking weed. You know these dudes lived on the next block they were older cats you know I was like 14 they were like 20, 21 you know so I looked up to these dudes because my father wasn't around I guess that's why I grew up like this I think if my dad was around I don't think I'll be here today me not having a dad kind of excluded me really believing in anything believing in anything bigger than me left unhealed the father wound is carried into adulthood and can last a lifetime if you could say one thing to your father right now what would it be? why couldn't you tell me you love me? because I grew up with a father who was violent and angry and unpredictable who was scary I thought God was the same way because I grew up with a father who was to be feared I thought God was to be feared my decisions became fear based marriage because I was afraid to be alone sex because I was afraid he wouldn't love me I wish that my father could have loved his children more than his love of gambling because no matter how much he maybe did love us or said he loved us obviously his addiction to gambling meant more to him it was related to the abandonment it was related to the sense that I took on as damaged goods ok if my dad isn't here peering for me there's something inherently wrong with me so I took that with me into the beginning of addiction I can honestly tell you I don't remember a time early on that I was doing it for party's sake the instant that it hit my system I was like I'm home I don't feel nothing but good and all those voices and all that inadequacy all the shame all the invisibility all those things were gone they were gone because my dad chose to abandon me I was very bitter angry and resentful and it was impacting every aspect of my life well men struggle at being good fathers because they don't know what a good father is supposed to be they haven't been taught you can only give what you have and so most of us as men not having been taught properly just do what we kind of think is right it seems kind of right but not sure if it's right but well heck with it I don't have time to do anything else let's do this my dad never knew how to be a father he never knew how to be a man his father was killed when he was two so he wasn't there and his stepfather died not too long after he married my grandmother my dad just really never had a chance he never had a father figure there as I began to understand and hear more stories about my dad his life and the way he grew up God revealed one question to me how could I be so angry resentful and bitter towards a man who didn't know how to be a father God showed me forgiveness for my dad and it was because of that forgiveness that I finally became the man the husband and the dad that God meant for me to be I get to the hospital I get to the hospital bed and my dad is completely passed out and I grabbed his hand I knew I needed to say it then and I couldn't even repeat the words that I said I just know that it was full of love and forgiveness and wishing him the best and when I turned around the nurse had walked into the room while I was talking to my dad and she was just full of tears and she said I just didn't want to interrupt you to tell you that he passed away an hour earlier and I said you know what I didn't do that for him I did that for me and I did it was important for me to truly forgive him in my heart it's the best thing I've ever done I forgive you I said to myself I forgive you and I did it from the heart and then I asked God to forgive me for even thinking that way you know all those years all those years of resentment were gone the more I talked to others about their fathers the good and the bad the more I came to understand how I could become a better father what is the worst thing a father can do for his children ignore them abandon them treat them as someone who doesn't matter and that child perceives that he doesn't matter unless he gets personalized one-on-one independent uninterrupted time with dad I think fathers make a mistake when they assume that things will be a good substitute for themselves so when a dad says I know I know I'm working extra hard I'm trying to provide good things for you and the kids I don't know of a kid that would say oh dad please work harder don't come to the ball games don't spend any time with me but make lots of money so I can have everything that I want if it comes right down to they'd rather have you than they would all the stuff they'd rather have you at their ball game they'd rather have you eat dinner with them they'd rather have you put them to bed what do you think is the best thing a father can do for his children be a man of God you know honestly you can get into the accolades of you know encouraging your kids and things of that nature but you know I want to be the man that God's called me to be in front of my son and when I am that man I walk in a strength and in a presence that I could never accomplish on my own I have no problem going into my son's room and saying I just want you to know I messed up you know I got angry with you about such and such and would you forgive me for that and man that just means the world to him as children are constructing their understanding of the world the dads occupy a very central role in that understanding of the world and their behavior is so critical to giving the child a positive sense of what a good father is and what good male behavior is the best thing a father can do for his children is love their mother but for a child to see his father love their mother something happens in that 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 child receives that centers their life and my dad was not perfect he had issues he struggled with stuff all of his life and he didn't have a good influence in his life but essentially my dad broke that chain and raised in me and now praise God I'm raising my kids differently do not do not be afraid never parent out of fear love your kid the best you can don't try to be perfect keep moving forward make amends say you're sorry but try better the next time because that's all your kids want but your greatest calling in life the impact you're going to make that is greater than any other impact is at home as a dad well queda que usted nos cuente nos haga llegar su opinión con respecto a este video y lo puede hacer por este formato o esta red social que es facebook aquí tenemos nuestro sitio web usted nos puede escribir nos puede dejar ahí el comentario sobre que opina de este video donde el efecto del padre ausente cobra un momento interesante un valor interesante en esta reflexión alguna reflexión más doctor al respecto si yo quisiera hacerla para que la interpretación psicológica de todo esto no porque la presencia del varón o sea en el matrimonio o sea Dios los creó varón y mujer precisamente está en que a través del hombre la figura del hombre esa criaturita ya a los cuatro meses entre cuatro y cinco meses ya escucha el sonido grave del padre cuando se está anunciando está llegando al hogar y mueve la cabecita y levanta y se orienta hacia donde viene el sonido ya empieza a tallar el papá ya ahí empieza a descubrir porque hasta ese momento ojalá tuviera la suerte que lo estuviera siguieran amamantando cosa que la mujer argentina no lo hace más allá de los tres meses si lo hace pero ese hombre es el que le marca psicológicamente el problema que tiene todo niño sea varón o mujer ese chiquito le va a tener fastidio ese varón al papá porque es lógico viene la saluda a la mamá le da besos le da caricia le golpea le da una palmadita en la cola como hacía don Antonio ahí con doña Concepción y nosotros veíamos esa fusión contento del marido que llega al laburo y ya le preparaba las cosas para que comiera y seguiera trabajando ¿me expreso? ese es el complejo entonces tanto de Dipo como de Electra ¿por qué? porque la chica la nena tiene bronca a la mamá ¿por qué le tiene bronca a la mamá? y porque está con el papá y para más está en una habitación sola y no se puede entrar allá pero claro luego ambos se dan cuenta que el papá es el que trabaja es el que lleva el sustento y la mamá el que los cuida que esto todo eso es lo que psicológicamente hace la maduración bio-psicosocial del niño entre los cuales está su orientación correcta de la sexualidad ¿qué te parece? que es todo un tema es todo un tema me parece que está bien pero pero marche preso decía mi padre claro pero digo está esto que es el cambio es la realidad que es lo que hay ¿vio? cuando uno dice es lo que hay bueno es lo que hay yo cuando usted decía la mamá el papá que sale a buscar el trabajo y el hijo sabe o la nena sabe hoy ese hijo y esa hija saben que papá y mamá trabajan que papá y mamá no pudieron terminar su carrera y a lo mejor la están haciendo mientras me tienen que papá y mamá no se casaron que papá y mamá están juntados ahí comienza a haber una lectura después están por eso hoy ha cambiado tanto sí pero perdón así es más fácil ese chiquito están ausentes los dos en última instancia porque el ratito que tienen lo tienen para discutir que no le alcanza la plata está el problema que ese chiquito está el abuelo o está la abuela o no está o está el cura o está Roque frente a la televisión pero ojalá digo pero me expreso esa es la imagen es la idea es la imagen ideal que tengan a alguien presente pero después por eso yo le estaba haciendo una descripción se me ocurrió ahora de comentar están las familias ensambladas están las familias los tuyos los míos los nuestros están las familias de papá y papá mamá y mamá digo los padres separados aquellos que que lo tuvieron y se fue uno de los dos y el hijo quedó digo hoy hay tantas realidades o por lo menos se ven tantas realidades si vos supieras mi querido Roque y usted familia todo eso que está contando Roque yo lo vivía con los niñitos alérgicos sobre todo los asmáticos hasta que hasta que me di cuenta que ahí tenía yo la necesidad de ir a un lugar pero de excelencia y por eso fui a la Universidad Católica Argentina a hablar con con la directora del curso de psicología clínica y fui a ofrecerme me dijo bueno yo vengo a ayudarles a ustedes en lo somático y quiero que ustedes me ayuden a mí porque quiero hacer un trabajo de investigación para un congreso mundial dentro de cuatro años hicimos ese trabajo y tuve la suerte de poder encabezar entonces esa investigación que se llamó los factores emocionales en el asma bronquial todo eso es chiquito lo que estamos hablando nosotros sabés que era los más perjudicados son los asmáticos porque es una enfermedad psicosomática y todo eso ese chiquito que estaba esperando que llegara el viernes a la noche que el padre viniera a buscar porque estaban separados o lo que fuere y no venía el padre y que le agarraba la crisis al revés cuando tenía que entregarlo el domingo a la noche le agarraba la crisis porque se dejaba ir el padre o sea me seguís de fundamental importancia es un trabajo que lo hemos hecho en el 72 hasta el 76 pero que pasó con el correr de los años los chicos o no tendrán esa característica psicosomática no la padecen o no la van a padecer porque hoy en un aula en un jardín de infantes por ejemplo o en los primeros grados de la primaria son en muchos casos no siempre más los padres que no están juntos que los padres que están juntos que han terminado su relación separándose más allá de si volvieron a ser familia o no pero por lo menos que se han separado y hay una suerte de que los chicos nacen en esa realidad esto es como la realidad de la internet y de la telefonía celular y de cómo qué difícil que es para el doctor Amatucci manejar un celular qué difícil que es para Roque manejar un celular pero qué fácil que es para Martina o para Abela con sus cuatro años claro con sus cuatro años qué fácil que es poner una película cambiar un canal de televisión llamar por teléfono al papá y a la mamá digo nacen y esto es lo que a mí me moviliza y me hace pensar que este tema es para para analizarlo fuertemente cómo nos preparamos para esta nueva realidad más que pensar en cómo era nuestra realidad hay una nueva realidad que es contundente ¿y ser padre hoy sigue estando? ser padre ¿somos padres? somos padres poquito poquito no estamos al aire ahora pero somos padres que fue un programa que grabamos durante muchos años también aquí este año no lo estamos grabando todavía por lo menos somos padres era eso hablar de las realidades que nos está pasando a los padres sobre todo a los padres de hijos adolescentes más que nada ¿y con qué se encontró el padre adolescente? bueno se encontró con hijos contestatarios con hijos que están posicionados de otro lugar con hijos excelentes maravillosos que estudian y demás pero con otros muchos que no quieren estudiar que no quieren trabajar con padres que dicen bueno ¿qué hago? no pierdo a mi hijo usted antes le podía decir a tu hijo o trabajás o de patitas a la calle hoy un padre le cuesta decir te pongo de patitas en la calle porque lo pone en una sociedad de riesgo absoluta sabe que patitas en la calle significa mi hijo entra en cualquiera a lo mejor si usted doctora Matucci su papá don Rito ¿no? don Antonio don Antonio perdón don Antonio pero don Rito lo mismo era así por eso lo ponía de patitas en la calle usted seguramente saldría a trabajar e iría a buscar un trabajo porque ya estaba trabajando no no por eso hubiera dicho hubiera dicho yo me quiero reivindicar ante mis padres porque quiero demostrarles que soy un tipo hecho y derecho y que no les puedo fallar hoy muchos jóvenes no tienen esta mirada de me voy a la calle uy que suerte no tengo más responsabilidad mientras tengo un techo algo para comer tomar fumar soy feliz por eso digo como trabajamos ante estas nuevas realidades este es el fenómeno de ser padres hoy por eso el padre un día tendríamos que hacer un programa así entero poniendo cosas el señor director yo puedo acopiarle porque todo esto va a ser tratado ahora en octubre los llamó a ese consistorio quien mi querido amigo el jesuita todos los presidentes de las conferencias de espicopales van a estar allí metidos laburando con la familia hoy que te parece mira el lunes podemos nosotros adelantarnos porque no me encantaría el lunes estuvo el padre Cote Quijano que es responsable del ISCA el instituto superior de catequesis de la argentina y tiene que trabajar mucho en lo que es Latinoamérica al respecto es un referente de la catequesis se van a juntar si no me equivoco dijo que no viene el lunes próximo porque se va a Perú donde hay un encuentro de la catequesis me mostraba el librito a México acá me confirma el director Adrián a México va a viajar donde van a tener el librito de la catequesis y yo lo abría el librito que tenía y le digo bueno esto realmente hay que modificarlo todo todo no se puede hacer catequesis como hace 15 años atrás no tanto mire 10-15 años atrás que decía yo acá cada 25 años hicieron un congreso viste las veces que lo he criminalizado es como es posible que en 75 años hicieron nada más que 3 congresos eso es lo que no puede ser entonces ahora ahora menos mal que Cote que es un tipo joven y todo el demás y él entonces está navegando entonces que navegue a eso hay que hacerlo nuevamente hay que poner y más con las conclusiones que se llegue ahora en lo que se vaya a decir porque ese pibito no está no está preparado no están preparados los chicos que van a tomar la primera comunión tenemos que formarlo de otra manera estoy de acuerdo porque van allá para sacarle la fotito esa es la macana y comer el choripán mire usted cómo será que ha evolucionado para bien pero que ha habido cambios digo que yo me acuerdo en muchos colegios de la República Argentina donde se profesaba y se profesa la religión católica un alumno no podía ingresar si los padres no estaban viviendo juntos casados por iglesia un alumno no podía entrar si no estaba bautizado la libreta matrimonial tenía que presentar para poder entrar digo y me parece hoy una locura digo mirando la necesidad y entonces apareció un tal Francisco que dijo la iglesia está abierta para todos no es una aduana no es una aduana por eso y entonces le empezó a decir a algunos curas ustedes van a bautizar al que llega una madre soltera su hijo tiene derecho a ser bautizado porque usted sabe que hubo curas sacerdotes que le negaban el derecho a entrar a la vida de Dios el Cristo ser cristiano por eso digo ha habido muchos cambios que hacer una catequesia antes porque vos lo podés a esa mujer decir sí pero fíjate como vas a vivir vos vos que has aceptado esta criatura fíjate que vida vas a llevar porque mantenerse sola antes muchas mujeres lo hacían ser papá y mamá ¿sí o no? sí sobre todo aquellos que tenían hijos en forma natural se decían y otros decían por orden del Espíritu Santo pero esas cosas mi querida familia hoy es tan habitual tan habitual y descarte que por eso entonces la iglesia tiene sí lo vamos a bautizar esta criatura pero ¿a dónde están los padrinos? que esos padrinos sean personas que estén como la gente eso está correcto el padrino los padrinos estoy de acuerdo como los padrinos que tiene bella por ejemplo por ejemplo un ropero anda a agarrarlo ahora yo digo que bueno porque esa mujer que lleva a su hijo a bautizar y que está sola y demás tomó la mejor decisión de su vida tener a su hijo no eligió la teoría del descarte o la práctica del descarte y yo eso lo valoro muchísimo por eso hay que abrir la puerta hay que aplaudir hay que acompañar hay que ayudar hay que ponerla en una situación en situación de esto eduquemos de aquí en adelante al pibe en la fe si lo querés poner en el cristianismo pero mire doctor porque después nos vamos a quedar sin tiempo tenemos mucho para hablar este programa lo estamos grabando en la mañana de este día miércoles 25 25 de junio un día me permití porque si no voy a quedarme sin decirle eso a esta familia yo quiero felicitar a alguien que hoy su hijita la menor cumple 5 años esa persona la webmaster de Celsea ella esta mañana mientras lo escuchaba el dúo dinámico en la radio la tiene allí ella estaba preparando la repostería porque cumple su hijita menor 5 años así que saludo a Julieta que nos va a estar viendo esta noche con los abuelos que son seguidores tuyos los abuelos doña Rosa don Roberto la madre Rosita me sigue o sea bisabuelo de esta nenita en este caso los abuelos y ella te está escuchando todas las mañanas ¿me entendés? eso al marco que lo tiene ahí clicado en el portal de Celsea ¿qué te parece? hoy me habrá escuchado un poco enojado a veces dice bueno ciertas testiculeses sí, sí hoy fue hoy fue un día de esos pero bueno ¿sabe qué doctor? le decía que estamos grabando en la mañana de este día miércoles usted está viendo este programa entre las 20 y las 21 como lo hacemos de lunes a viernes pero la realidad es que estamos grabando a las 10 y media de la mañana dentro de muy poquitito se va a producir el parate de la República Argentina porque juega la Selección Nacional porque juega Lionel Messi porque juegan 10 más porque nos enfrentamos a un rival que no es fácil como es Nigeria pero a ver yo no voy a hablar de fútbol espero que a esta hora podamos estar todavía festejando un nuevo triunfo de la Selección será un partido muy difícil seguramente pero cuando Adriana Matucci en la producción me tiraba el dato de que el video que vamos a ver tiene que ver con las chicas de jóvenes que fueron secuestradas una vez más por este grupo Boca Haram en Nigeria yo decía qué bárbaro hoy jugamos con Nigeria estamos jugando al fútbol mientras tanto en un país como Nigeria está pasando esta atrocidad y esta barbaridad qué bueno sería no hubiera sido que se pueda denunciar utilizar justamente este mundial para denunciar que los jugadores de Nigeria por ejemplo denuncien como se hacía en Sudáfrica cuando iban los rugby allí ¿te acuerdas? por el apartheid el apartheid bueno 60 jóvenes nuevamente fueron secuestradas por este grupo vemos la nota el grupo terrorista Boko Haram secuestró a 60 mujeres y niñas en una aldea al norte de Nigeria en el ataque podrían haberse llevado también a 30 hombres jóvenes y asesinado a varias personas el norte de Nigeria es la zona más castigada por estos terroristas vinculados a Al Qaeda cuyo objetivo es imponer un estado islámico el 14 de abril milicianos de este grupo secuestraron a más de 270 niñas de una escuela de mayoría cristiana en este vídeo las mostraban el pasado mayo exigiendo un intercambio de prisioneros a cambio de su liberación su líder el radical Abubakar Shekau aseguró que las niñas se habían convertido al islam hubo secuestradas que consiguieron escapar y relataron auténticas atrocidades los terroristas afirmaron que venderían a las niñas algunas podrían ser ya víctimas de la trata en zonas fronterizas de Chad y Camerún el Vaticano pidió la liberación inmediata de las jóvenes y el Papa lo hizo a través de este tuit los obispos de Nigeria criticaron a las autoridades por su pasividad al permitir que más de 200 niñas desaparecieran sin rastro y bien amigos y amigas nos quedan algunos minutos todavía no muchos cuatro minutos con el doctor Amatucci nos quedan también muchos temas por hablar pero queremos invitarlos a participar de una nueva propuesta de una pequeña sección que tendremos de hoy en más aquí en Buenas y Santa ¿qué es la foto del día? elegir una foto doctor nosotros vamos a elegir una foto que no tenga que ver solamente con lo religioso puede tener como es la propuesta de este programa relacionado con temas del mundo de lo que nos está pasando y la vamos a subir a nuestro sitio de Facebook a Buenas y Santas TV y ahí nos gustaría que usted ponga el epígrafe que le ponga un título un comentario algunas palabras sobre lo que piensa de cada una de esas fotos ¿le gusta la idea? buenísimo todos los días una foto y si usted nos quiere enviar alguna foto bienvenido sea pero por lo pronto la producción vamos a estar eligiendo como en el día de hoy esta que ya estamos mostrando a ustedes es la imagen del presidente de Uruguay de Pepe Mujica sentado con los pantalones medio arremangados porque no que le queden cortos con una camisa media entreabierta con su pancita venía de la quinta viste que tiene la quinta entonces debe haberse un dolor de barriga comiendo tomate verde sin medias sin medias con unos zapatos yo estoy mirando con unas como se llama franciscanas o un tipo de sandalia algo muy muy realmente muy sencillo este señor es el presidente del Uruguay ¿por qué ponemos la foto? porque está sentado en un lugar que es ni más ni menos la sala de espera del hospital porque se fue a atender a un hospital y está esperando a que digan Pepe Mujica soy yo paso y que lo atiende el médico ¿cuánto hay para aprender de esta foto? Mujica tendrá sus errores como gobernante como muchos otros pero uno encuentra en este hombre una coherencia absoluta en su vocación que es el servir al prójimo tal cual esto es lo que le parece es así tal cual por eso nos parece que la foto de Pepe Mujica amerita que la pongamos y que podamos hacer un comentario un funcionario que no está de acuerdo con la corrupción que quiere educación para que justamente una vez que las personas estén educadas no puedan ser manejadas por los corruptos un hombre que va a atenderse a un hospital público que hace la cola que espera como cualquiera sentado con una ropa sencilla humilde con un coche muy divertido un escalabajo no modelo nuevo sino todo lo contrario con una quinta una casa sencilla bueno este es el modelo que a los argentinos nos gustaría pero para mí es el servicio al prójimo así se sirve al prójimo desde este lugar en los dos minutos que me quedan le pregunto al doctor Matucci que el 29 de junio se vive un día especial ¿qué día es? y bueno ese día la iglesia tiene una solemnidad de San Pedro y San Pablo aquellos esos preclaros hombres uno porque el mismo Cristo dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia a ese que llamaba Cefas y él le cambió el nombre por Pedro Petrus piedra y esa es la piedra que sostenta nuestra iglesia y que va a seguir acompañando la iglesia hasta el fin del mundo y el otro es aquel que perseguía a esos cristianos que se habían formado y fue el que recogió las ropas de Esteban que fue el primer protomártir que fue allí lapidado o sea muerto a piedrada y él fue y él fue el que precisamente se iba hacia Damasco y allí Jesús lo derriba del caballo y dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? ¿quién eres Señor? y él le dice sos a quien estás persiguiendo yo soy Jesús el que fue crucificado dice bueno entonces ahí dice ahora vas a ir hasta el lado y está y así este hombre que era precisamente de Tarso y era ciudadano romano también por estar allí entonces él murió en la cruz perdón no podía morir en la cruz por ser precisamente ciudadano romano entonces a él le cortaron la cabecita murió pero Pedro cuando fue él entonces llevado allí este por el verdugo entonces él pidió que la cruz que le habían preparado dice no yo no puedo morir como mi señor entonces lo dio vuelta con la cabeza hacia abajo esos dos allí donde fueron ambos sacrificados en lo que hoy día se llama el Vaticano porque era la colina vaticana una de las siete colinas y ese es el día entonces en que nos homenajeamos al Papa y es el día en que la iglesia recibe lo que se llama el óvolo de San Pedro que hay que ponerse para todas las obras de caridad que tiene el Papa bien doctor me encantó la historia el 29 seguramente nos dedicaremos un rato a hablar sobre el Papa Francisco y todos los Papas en el día del Papa bueno ahora vos decís que ya terminó ya terminó querido como estamos en un tiempo de y espero que Argentina siga por supuesto estamos en un tiempo futbolera yo siempre estoy en el banco y por ahí que te parece yo podría ser reemplazando viste que el lunes va a estar solo el lunes ah puede ser puede ser viste biofamilia esto es como siempre aunque sea de aguatero bueno gracias doctora Matucci por estar y lo vamos a pensar con Sabela vamos a ver que hacemos con usted ya está cargada en Facebook la foto de Pepe Mujica con la pregunta que epígrafe le pondría a esta foto iniciamos con esta imagen la foto del día para que ustedes nos cuenten lo que les inspira o lo que les moviliza y por otro lado ya también está la foto doctora Matucci de nosotros grabando el programa y María Fernanda Alvareda escribe comenta nuestra foto la gente de Buenas y Santas son espléndidos cordialmente María Fernanda de Capital Federal muchas gracias otra prima más tengo tenemos la familia estamos a full nos quedamos con esta imagen entonces de Pepe Mujica para que ustedes comenten y pongan un epígrafe y le decimos simplemente gracias por habernos acompañado mañana lo vamos a estar esperando para ser juntos Buenas y Santas lindas semanas jornada hasta mañana Chau 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 Gracias por ver el video.